Aceite caliente, porque vamos a hacer qué? La receta del Coronel Sanders. Vamos a estar hablando del fundador de KFC. Y vamos a hacer unas alitas de pollo que tiene que ver con esta historia de quien popularizó el pollo frito y hoy por hoy tiene más de 27.000 locales. No él porque falleció, ¿no? Pero la cadena KFC cuenta con más de 27.000 locales en el mundo con unas ganancias netas que son escalofriantes. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Alita de pollo. Miren cómo me la vendieron en la mejor carnicería del país. ¿Cuál es, chicos? Carnicería, qué locura. Exactamente. Ahí en General Flores Casi. Luis Alberto Herrera. Los teléfonos son 2-281-80, 2-204-5594. La mejor carnicería que te trae esta alitas de pollo que vienen así. Ahora la vamos a sacar, vamos a sacar lo que corresponde a las alas y te voy a enseñar a preparar. Mirá lo que vas a hacer. Por supuesto que consecuente a lo que pensamos nada se tira, absolutamente nada. Entonces, vamos a sacar esta parte y esta. Todo esto que es el cogote del pollo y toda esta parte vos la vas a hervir y con esto vas a sacar la carne y vas a hacer un salpicón de ave o si no vas a hacer un buen caldo para una sopa. Te dije salpicón de ave ¿por qué? Porque vamos a hacer con esto un salpicón de ave pero no ahora, vamos a guardarlo, pero sí vamos a utilizar esta parte del ala, esta parte que generalmente casi ni se usa, ahí la estás viendo, ¿para qué? Para hacer una rica sopa. Ahora la vamos a hacer. Y si tenés unos fideitos de sopa la vas a enriquecer con unos fideitos de sopa y te va a salir terrible sopa. ¿Y cómo vamos a limpiar estas alas? Mirá, drumet, ala, ante ala y ala. Repito, drumet, esta, ante ala y ala. Con las tres cosas, las tres las vamos a utilizar porque generalmente en tu casa ¿qué haces? Vos esta parte la tirás esta por ahí la aprovechás y esta también pero no aprovechás el ala. Y vamos a hacer tres preparaciones diferentes. Sopa, alitas al estilo Kentucky y estofado de alitas con la drumet con esta parte. ¿Entendiste? Más o menos voy de nuevo, mirá. Ala, buscamos la coyuntura y la cortamos. Ahí. Ante ala y drumet. ¿Qué pasa con la música? ¿No hay música, chicos? ¿Qué pasó con la música? Acá. Ahí. Y acá tengo, ¿ves? Toda una fuente llena de alas. Tengo acá el ala el pollito pío, no te puedo creer. La drumet y la anteala. Tengo aceite caliente y olla caliente. Me voy a lavar un segundito las manos porque te voy a enseñar algo. Mirá. Acá estoy. Perdón que te de la espalda. Ahí está. Ahora sí. Mezcla. Mezcla. ¿De qué? De especias. De esas especies que el coronel Sander decía que para el éxito de su pollo necesitaba mezclar 11 especias diferentes. Quiero aclararte algo. La receta de mezcla de especias de Kentucky Fried Chicken lo digo así porque acá no hay. No existe. Kentucky. Quiero decirles algo. La receta de las especias se hace en dos plantas diferentes. Cosa de que no se intercambie ni se cruce información. Nadie sabe, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la receta original de la mezcla de especias del coronel Sander que lo lanzó a la fama y lo hizo multimillonario. está en un museo bajo caja fuerte. Ahí está la receta de las 11 especias. Nosotros podemos inventar acá pero la verdadera receta solo ellos la saben y es top secret pero de verdad, pero de verdad. Tengo la mezcla para hacer acá de lo que a nosotros se nos puede llegar a ocurrir de que puede llegar a ser la receta pero lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Capaz que, ¿sabés qué? Capaz que Pata Cajetilla tiene alguna receta. ¿Ella comerá, Litas? Ah, ¿timbre? Ah, tengo que atender mi casa. ¿Quién viene? Ah, ay, pero fuerte el aplauso para... Amor, Amor. Ay, Pata querida. ¿Cómo andan? Amor, amor, ¿cómo están? El perfume no sabe lo que... Perfume fuerte. Callate vos, atrevido. Atrevido no más a nadie. Ya te vi que sos el impostor. Impostor. Viniste disfrazado de mí a propósito. ¿Se quiere parecer a vos, Pata? ¿Se quiere parecer? No. No, no, yo traje el medidor de ricación. Ay, vení para acá, por favor. Medidor. ¿Qué trajiste, Pata? Medidor de ricación contraje. ¿Qué mide? Voy a medir la riqueza. Esto mide, a ver si hay algo de valor. ¿En serio? Mirá. A ver, por, mirá. ¿Qué voy a tener de valor? Se queda quietito duro, míralo. A ver. Me está pasando el... ¿Dónde? ¿Qué va a sonar? Nada, absolutamente nada. No, ¿qué voy a tener de valor? Nada, nada, nada. El pollo puede tener algo de valor, a ver. Tiene que ser, lo que pasa es que lo que está cotizado en dólares. ¡Ah! Claro. Esto huele a dólares. A ver, déjame ver acá. A ver. Acá, acá, acá. Ah, se prendió. Se prendió. Las ollas. Las ollas son de las buenas. Estas son de las buenas. Vos si venís acá, se rompe. Se me rompe. Si venís para acá. Estuvo un follow. Vení acá. Es todo de canje, seguro. De canje. Fue de canje. Es que tengo dólares todavía. ¿De dónde tenés? Acá no. A ver, quédate quietito. A ver, quédate quietito, ruso. Esa, no, nada, a ver, déjame. No trajo nada de Miami. Es como un escano. Ya porque por la guana no podía pasar. Nada trajo. Por el peso. Qué increíble. La pobreza. Venga para acá. Mirá, se pone así. Mirá cómo se pone. Se abre así. Se entrega. Se entrega. escanea la pata, por favor. A ver, si hay algo de valor ahí. Se prende. Una pobreza de trema. Se prendió. No, pero tiene que parpadear. Tiene que parpadear. Tiene que parpadear. No, se prendió por algo, sí, el reloj. Se prendió. El reloj. Acá tengo un reloj, sí. Es herencia. No, no, es regalo. Es de los buenos. Entonces se prendió por eso. No le va a pasar a Janina Silva, le suena todo. Janina, Janina, sí. Le suena todo. No, mire lo que es esto. Fijate, a ver, si quedó algo. Esta es billetera. Los ruso, no te van a ponerla adentro. ¿Para qué querés que compren? Pero esto no, no, esto no. Es cuarina, esta cuarina. Pero cuarina, cambia, hagan una colectita. A ver, Sisi, vení, a ver, por favor, claro. A ver, Sisi, por favor, vení, a ver. El único valor que tenemos acá. Janina es increíble, seguro que se va a vender, porque además hay algo. ¿Qué pata? El glamour se ole. Se ole. Y Janina tiene rico olor, desde que yo entré había una estela. Es tremendo. Janina estela se llamó. Mirá, 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 apenas se lo asomo, mirá, mirá, apenas se lo asomo y me explota. Explota el ric... ¿Cómo se llama? La ricación. La ricación. Ella es la ricación caminando, pero mirá, de pedo a pato, es la única, la única que ha, que equilibra la cuestión, porque si no es una pobreza extrema. La única que hace un poco es ella. Mirá los seres, ¿dónde está? Quiero hablar con la gente del canal, así, las autoridades. Hoy es video, hoy es video. No vino nadie. Somos solo nosotros. Los pobres los que venimos a trabajar. Échenme toda esta gente, díjenme sola, Janina, nada más, y a Goffi. A Goffi también. A ver, te mido, Goffi, te mido de acá. Me encanta, me encanta. Te mido de acá, Goffi. Me encanta. ¿Cómo te conocen, Goffi? Explotan. Explotan. Goffi, mira. ¡Ah! Se prendió. Se prendió, se encendió. Se encendió. No, ¿sabes por qué? Por el aparatito que tenés colgando, eso sale dólares. Claro. Claro, es eso. Es eso. ¿Usted está ahorrando dólares? ¿Está comprando dólares? Yo soy siempre, siempre, me quedo prendido por Goffi, me quedo prendido. ¿Usted come pollo o pata? Yo como este pollo, sí. ¿Sí? ¿Come pollo? ¿Le gusta? Como pollo, sí, me lo cocina, a mí la, yo tengo gente que me cocina. ¡Ah! ¡Ah! Claro, yo no conozco la cocina, no paso por la cocina. Claro. Claro, usted tiene servicio de cocina, servicio doméstico, todo. Tiene chef privado. Todo, igual que Janina. Claro, por supuesto. Janina también. ¿Janina vos también? No conoce la cocina ella. No la puedo desilusionar, vamos a dejarla que crea que sí. Pero vos te imaginas a Janina, por ejemplo, ¿qué hace ahí en la cocina? No, con ella. Sí, no me... No. No paso por la cocina tampoco. No, ¿no para qué? ¿Qué sentido? No, ¿quién pasa con la pata? La pata cafetilla acá, me encanta, la amamos. Chiquitines. Bueno, escuchame, yo te quiero contratar a vos para que te vengas a vivir a casa. Claro, a vivir, es así, un chef se tiene que ir a vivir a tu casa. Totalmente, si no te casaste, lo adoptaste. ¿Y usted, pata, tiene un salario previsto para...? ¿Cuánto querés? No, ¿cuánto usted tiene previsto pagar a un cocinero de confianza? Bueno, ya es una pregunta un poco, ¿con BPS o sin BPS? Pero eso es un derecho de todo trabajador. Bueno, si yo te doy de vivir, te doy de comer, te dejo a comer, depende de donde duermas. ¿Pero cómo? Depende en qué planta de la casa tenga su habitación. Claro, pero totalmente, depende de la proximidad que tenga. Yo tengo cinco casas. Ah, sí, de cinco casas. Tengo este, bueno, la Tavo, la Punta del Este, en Miami tengo. Miami, en Miami tengo. Aparte, pata, a los viajes, el chef te lo llevas contigo, explicale que también va a viajar. sí, me hagas conmigo para todos lados. Claro, claro, el first class, el first class. El first class conmigo, claro. Me vas dando de comer, obviamente, ¿no? Se sienta al lado de mí, me vas dando la comida de acá. Sin duda, pata, cajetilla, tiene un nivel de calidad. No, chiquilines, subimos, hoy subimos un montón con el perfil del programa. Entonces subimos un montón, porque Janina estaba sola encabezando y ahora yo lo di todo. Creo que hasta vino con chofer, ¿eh? Yo, claro que vengo con chofer. Ah, usted vino con chofer. Sí, sí, vengo con chofer. Si querés lo llamo por teléfono. ¿Querés que lo llamo por teléfono? Lo tengo en la puerta, espera. Ah, te espera en la puerta siempre. Ah, espera. No se puede ir. Pata, cajetilla, va a llamar al chofer, porque me parece. Mirá, lo voy a poner en atapos. A ver. Amor, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pata. Amor, escuchame, ¿estás esperando afuera? Sí, estoy acá, tranquilo, está todo bajo control. Bueno. Qué grande. ¿Querés hacer alguna pregunta? ¿Cómo se llama el chofer? El chofer se llama Endulio. 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 Sí, iban a poner a Endulio, pero lo anotaron mal. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé de dónde, yo nunca le pregunté, no me interesa mucho. No, no te habla, él no te habla. No, 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 yo le digo, poné baliza y sacá la, lo único que tiene es sacar la cabeza para afuera. ¿Ah, sí? Sí, comenta cosas ahí con los transeúntes y, este. No, 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 hacia las personas que trabajan con usted. ¿Usa uniforme Endulio? ¿Usa uniforme Endulio? ¿Usa uniforme Endulio? ¿Usa uniforme Endulio? ¿Cómo te trato yo Endulio? Usted me trata precioso, señora, yo estoy, estoy muy feliz de trabajar con usted. Me parece ruso que esto es. ¿Viste? Lo trota bien. Es la mejor del mundo, es usted, señora. Hoy le paga doble, ¿no? No, señora. Hoy le paga doble el feriado. ¿Paga doble? ¡Ay, te dejo Endulio, te dejo! Pero, Pata, hoy es uno de los cinco feriados no laborables en el año. Claro. El trabajador tiene la elección de ir a trabajar o no, o no, y si va a trabajar su jornal es triple, en realidad. Y si no va a trabajar le pagan igual. Y si no va a trabajar le pagan igual. ¿Para qué vinimos? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque Endulio trabaja por amor, me ama a mí. La pasión. Endulio es feliz trabajando conmigo. Pero, claro, ¿qué más me va a pedir más? Y yo le doy todo a Endulio, le doy casa, comida, alojamiento, le doy un auto, maneja un auto, ¿sabes qué feliz se siente? Gracias a mí maneja un auto. Y de otras gamas, ¿eh? Yo con Pata que el que se llama. Autos de otras gamas. ¿Qué auto tiene? Un auto hermoso tengo. No voy a decir marca, por la muda. No voy a decir marca acá porque... Pero uno de esos que vos le apretás un botón y vos se vuelan el techo. Es como conociendo a Miss Daisy, no hay como una historia de amor, capaz ahí, ojo. ¿Usted qué está queriendo decir? No. ¿Qué está queriendo decir usted? No me lo ofenda Pata. ¿Por qué está hablando de mí así? No, es una película, una película. Sí, es una hermosa película. Mirá, si ahora tiene un problema en la casa. Pero ¿cómo va? ¿Qué falta de respeto querés? ¿Que se me han liado con Carlos vos? Claro, que se me han liado con el esposo. ¿Cómo vas a... Yo no puedo creer. ¿Cómo estás atrevido, Federico? No, no, por favor. ¡Gerencia! Es el lón. No hay nadie hoy, no hay nadie. Pata, vio lo que estoy haciendo. Le voy a hacer un estofado de alitas de pollo. Ah, de alitas de pollo, como la alita esta. Porque había una alita. ¿Usted la conoce, alita? Sí, no me la banco, no me la banco. No, no me la banco, no me la banco, no. ¿Por qué? Porque tiene olor. ¿Qué es el detector de riqueza? Tiene olor y no perfume. No, el detector no se lo puedo pasar. Tiene olor a colonia, de alcolonita de esas. No, 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 no es buena, no me cae. Voy con ella para arriba y para abajo porque ya me lo pide y yo hago actos de la beneficioso. Claro, claro. Y se empapó un poco de glamour contigo cerca. Exactamente, yo le enseño. La energía del glamour se transmite. Eso, esta me encanta, ¿no? Esta chiquina me encanta. Podrían hacer un buen dúo. Me encanta, ella es lo mejor que tienen acá, lo mejor. Sin duda. Lo mejor. Mirá, además hay una cosa con su meñique, ¿vieron? Eso es un acto de fineza, ¿no? Eso, pero a ver, a ver, ponchame. Tomando, ¿cómo tomaría Alita? Ponchame. Alita, le voy a entregar una copa. Alita, Alita toma sin meñique, yo tomo meñicando. Meñicando, me suena. Esto se toma así. Programa de mañana, meñicando. Meñicando, a ver cómo se toma. Mirá, meñicando, y tiene una canción también, que es, bueno, Tomás, la cantás por dentro, no por fuera. Porque para que sea glamour tiene que haber música interior. A ver. Mi meñique, fiu, fiu, mi meñique, fiu, fiu. No. ¿Por qué saca la línea? ¿Por qué saca la línea? Sí, es verdad. Es hermoso. Usted no valora la riqueza. ¿Qué es? Tiene que ser eso. Por dentro tenés, mi meñique, fiu, fiu, mi meñique, fiu, fiu. meñique levantado. Es genial. Es genial. Qué guay. No, eso no. Ponen una música, esa es la música. No, no, no se puede. Pero vos sabés de meñique. Claro, claro. Ahora aprendí ya. Claro. Usted. Yo, en realidad, yo tomo así, mira, con el meñique. Tiene, tiene. Tiene meñique. Sí, levantamos un poquito. Claro, tiene meñique, fiu, fiu. ¿Usted se anima a hacerme un favor? Sí, ¿cómo no? Porque después de esto, después, este. No. No, que no, 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 Usted es el peor. No. Gerencia. Échelo, juez, échelo. Usted sabía que nuestro compañero y gran amigo, el Gastón Rosito González, estuvo por el norte. Sí, estuvo por New York. Estuvo por New York City y por New Miami. Un pará. ¿Usted se anima, por favor, a darle el paso desde acá de la cocina? Sí. ¿Cómo le daría el paso a Rosito González? Recién llegado, ¿eh? No sé si decir Rosito González o Rosito González. Rosito, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué? Veniste de Estados Unidos. ¿Se anima a darle el paso, por favor? cómo no. ¿Pata coquetilla? Adelante, este, el cameraman va a pasar, este, con las tomas al, 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 al personaje este espantoso. No. Gracias, chicos, es un placer escuchar a Leo, de verdad, un placer. Lo que sabe este hombre es impresionante. Me encanta esto, gracias por esta música. Mucho para hacer y poco tiempo, escúchenme. Porque está bien, voy cansado. ¿Qué pasó? ¿Eso qué fue? ¿Te están chiflando a vos eso? Te están guropeando. Los olimareños. Qué gran dúo, por favor. Escúchenme, estofado de alitas, ¿qué tengo acá? Zanahoria, cebolla, laurel, pimiento rojo, bien, bien sofrito, que es lo que quiero. Escuchen, sopa, zanahoria, cebolla, apio, y todo lo que no usás de las alitas. ¿Qué quiere decir? Esta parte. Todo junto. ¿Por qué? Porque me va a hacer terrible caldo. Ahí está. Y esta parte también va para acá, mirá. Ahí. Esto es grasa, grasa no va. El manganga amarillo tan barrigón. El manganga amarillo tan barrigón. ¿Alguna vez vieron un mangangá? ¿Lo vieron? No sabés lo que duele cuando pica un mangangá. Hay gente que no conoce lo que son los mangangás. ¿De verdad? No conoce. Mirá. Drumet. ¿A qué? A estofar. No sabés lo que es esto. El aroma que tiene esto es espectacular. Una vez que yo ponga a estofar todas estas drumet, acá lo voy a tapar. Que se vaya generando condensación, se vaya generando vapor. Ahí. Esto vamos a revolver. Ahí está. Acá va la sopita. Es más, después puedo usar un poco de este caldo para alivianar mi estofado de drumet. Y acá voy a tapar. Y acá por un ratito me olvido. Y me vengo para este lado. Mirá. Y me voy a lavar las manos nuevamente. Ojo con el pollo. Tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque el pollo es la carne que más se descompone. Con mayor facilidad. Así que por favor te pido, respetá la cadena de frío del pollo. No lo dejes mucho tiempo a temperatura ambiente porque se descompone realmente rápido. ¿Me voy con qué? Con esta mezcla de especias para hacer las alitas. Acá las tengo rebozadas. Esta receta que es espectacular. Y vieron que traje como un display de especias. ¿Qué tengo acá? Casi 11 especias. 11 en realidad. Diferentes. Páprica, comino, cúrcuma, chili, coliandro, en semilla y en polvo. Un toque de azafrán e hinojo. Entonces, mirá lo que vamos a hacer. ¡Oh! El orejano. Vamos a abrir esto y vamos a ir con una cucharadita. Media de comino. Yo siempre te digo lo mismo. El que manejas el que maneja las especias en la cocina maneja todo. Es de luz. ¿Verdad? Y apenas sabemos casi nada. Mirá, se me está haciendo agua la boca. Cúrcuma. Va a decir, ¿viste que dice saferán, safrón, en realidad? Safferano, en italiano. Pero es cúrcuma, no es azafrán. Coleandro. En polvo. Ahí. ¿Viste cómo voy saborizando? Importantísimo. El picor de riñón cubierto. Pa' quién sale con ningún comisario. Lo trato es lo mejor que el que solo tiene. Chiripá de bolsa. Ahí. Qué grande. Esto queda azafrán. Y mirá lo que voy a hacer. Las semillas y hacer más promesas. Qué lindo. Las voy a moler conmigo. Ahí. Hinojo. Tenete en tu casa, ¿sabés qué? Estas especias. En semilla, molida. Y andá combinando. porque a mi gorila lo ves criado en su fiel. ¿Sabés que lo hice? Ahí. Y voy moliendo. Y cuádra, qué pana sirve. Así. Así. y esto, ¿sabés dónde va quedando? Acá, en el depósito. Y ahí voy. Voy a moler un poquito más. Es un molinillo grueso, ¿no? Que es lo que quiero, que se note. Y no las tosté antes, ¿eh? Si las tostás, si las tostás, si las calentás un poquito, concentra mucho más el sabor. Ahí. ¿Y qué va acá? Harina. La potencia que tiene esto es espectacular. Y mezclo. ¿Sabés que me está llamando esto? Ahí está. Lo voy a remover. Ahí. Y a esto le voy a agregar agua y lo voy a dejar hervir. Y mirá cómo va esto. Y voy a seguir haciendo mi mezcla de especias y vamos a freír en un ratito y lo vamos a acompañar estas alitas con que, con una rica salsa barbacoa. Pero todo esto va a suceder después de esta brevísima pausa. Bueno, miren, alitas rebozadas. KFC. Es bastante parecido. No le voy a decir que es lo mismo. Miren cómo quedó esto. Tranco. 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 Un buen... Mirá. Un buen rebozado. Cuando empieza a amanecer. Oh. Y aclarar el horizonte. Y aclarar el horizonte. ¿Sabés lo que hice? Sumergí las alitas. Se comienza a divisar. Mirá, quiero mostrarte para que vos veas porque si no, no vas a entender. ¿Te acordás esa marinada que hicimos en realidad, esa mezcla de especias? Pan rallado, harina, todas las especias que utilizamos. Está acá. ¿Y qué hay acá? Las alitas de pollo. Y vos agarrás una y vas haciendo esto, mirá. Simplemente eso. Eso sí, tenés que fijarte que quede bien, bien empadurnada en la preparación. que el silencio está quietito. Y la sumergís. Y ahí vas. Esta receta, chicos, chicas, es muy antigua. Esta receta se la debemos al coronel Sanders. Harlem Sanders. Que ahora, dame un segundito, porque quiero mostrarte cómo esto se sumerge. Así, de esta manera. Y esto después va a ir a un golpecito de horno para sacarlas bien calentitas con salsa barbacoa. Ahí. No más. Tengo mucho más para freír, pero vení, acompáñame acá. Un segundo, voy acá. Mirá cómo va este estofado. ¿Ves? Zanahoria. Cebollita, morrón, un toque de vino. Aprovecho este caldito que tengo acá de la sopa preparando. ¿Ves cómo está hirviendo? Y después le voy a agregar las arvejas y ya está. Pero vení, vení. Arrimate por acá que te quiero mostrar algo. Notas de cocina, el origen del pollo frito. En realidad, el origen de esta compañía que hoy por hoy tiene más de 25.000 locales en todo el mundo. Estamos hablando de KFC, Kentucky, Fried Chicken y su creador, Harlam Sander, el coronel Sander, nace en 1890. Aproximadamente, iba a decir, no, nace en 1890. ¿Saben qué? Este señor recién se hizo millonario casi a sus 50 años. ¿Por qué? Porque tuvo una infancia terrible. A los 12 años dejó la escuela. A los 15 se alistan donde? En el ejército. Porque falsifica. ¿Sabés qué? Falsifica su partida de nacimiento. Se hace pasar por mayor y se va al ejército. Recién, recién, por allá, por 1930, se asocia con qué? Con la multinacional Shell y pone una gasolinería. Y en esa gasolinería ¿qué hace? Da de comer a los que pasaban. No se olviden, vamos a contextualizar. Gran Depresión, año mil 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 novecientos veintinueve. ¿Se acuerdan? ¿No? De la Gran Depresión que duró de mil novecientos veintinueve hasta el treinta y nueve. Fueron momentos muy duros para Harlan Sander. ¿Pero qué pasó? Él se reinventó, hizo el pollo frito. ¿Pero qué pasa? Lo freían sartenes y se los daba a quien pasaba por la carretera y cargaba gasolina. Y le empezó a ir tan, pero tan bien. Esto fue en dónde? En Kentucky. Corbyn. En Ciudad de Corbyn, Kentucky. Y después se asocia con este señor que está acá en la foto que se llama Harlan David y juntos fundan en mil novecuarenta y dos recién en Utah a mil seiscientos kilómetros de Corbyn en Utah fundan qué? El primer Kentucky Fried Chicken. Este es el logo. ¿Vieron lo que dice el logo? ¿Vieron lo que dice? Janina, es en inglés pero lo voy a tratar de decir bien. ¿Dónde? It's finger liking good. ¿Qué quiere decir? Licking. Licking, perdón. Licking. Licking iba a decir Licking es para chuparse los dedos. ¿Qué pasa? Viene la pandemia tienen que cambiar el logo ya no existe más ese logo. Ya no pueden poner más es para chuparse los dedos. Pero esta imagen del coronel Sanders trascendió para siempre. Es una compañía que genera miles de millones de dólares pero miles de millones de dólares y pasó por tres dueños. Tres dueños, eh. La vendieron primero en tres millones de dólares y la llegaron a subastar a vender en realidad en ciento veinte mil millones de dólares. Qué disparate. Impresionante. Este es el museo que hasta ahora está, que fue donde el coronel Sanders por primera vez realiza su clásico pollo frito. Pero vengan para acá. ¿Qué hizo el coronel Sanders? Se dio cuenta que el pollo frito hecho en sartén demoraba muchísimo. Y agarró y ¿qué hizo? una olla a presión empezó a freír este pollo con la técnica de freír obviamente pero bajo presión. Entonces, ¿qué hizo? Minimizó los tiempos, logró un crocante que es lo fascinante del KFC. ¿Qué es lo fascinante? Ese crocante, ese crunchy que le queda al pollo más las 11 especias que él inventó allá por el año 1930 y que solamente dos o tres personas en el mundo conocen la receta. Es más, repito esto, la receta de la mezcla de especias se hace en dos lugares diferentes ¿para qué? Para no crear tráfico de información. Entonces, los que trabajan en un lado no saben las especias que manejan en el otro lado donde se fabrican esta mezcla de especias y la mezclan después en otro lugar, en un tercer lugar. La mitad se hace en un lado, la mitad se hace en otro y la mezcla se hace en un tercer lugar que aparentemente nadie sabe cómo es la verdadera receta de la mezcla de especias del Coronel Sanders. Exacto, pero arde cupos. Exactamente. ¿Pero quedan cupos para este viernes? Es que recién lo lanzamos. ¡Ah, una! ¡Ahora! ¡Ahora! Se llenaron todos entonces tuvimos que hacer uno más el viernes. Se llenaron. Marcelo Borneo Art & Cook me anoto ahí en el estudio. Exactamente. ¿Sabés que yo Fede salió de mañana y dije no hay nadie? Debe ser feriado ¿no? Estaban todos ahí en los talleres de Borneo. están haciendo cola para entrar. Está precioso. Me mandaron un mensaje el viernes de gente que estaba ahí y la gente lo pasa divino además de todo lo que aprende. La verdad es extraordinario Marcelo Borneo. Bueno, ¿cómo va eso? Miren cómo van las actividades. Quiero contarles que está estuvo en el horno pero solo para conservar la temperatura. Totalmente. Para abrirme el micrófono por favor Marcelo no es así es MarceloBorneo.studio ¿bien? No es Art & Cook en la dirección. Es importante este detalle porque si no lo vamos a seguir mal. ¿Quién te dijo eso? Lo estoy investigando porque te fui a seguir como vos decís. La gente estaba siguiendo a Puglia y dije ¿por qué tengo Puglia? Universo Puglia Sigan a Puglia también que es terrible el cocinero MarceloBorneo.studio No te podés vendiendo a tuyo. Estuvimos ensayando todas las tanda y no nos metimos de cosas. Bueno, gracias ¿qué tenemos? Me parecían cosas raras lo que me dijiste. ¿Vos me querés? Yo te amo. Bueno, ¿cómo va ahí? ¿Qué tenemos ahí? Mirá esto, Fede. No, no sé. Ustedes saben que no sé por qué si es que vino Arita que tiene buena onda pero esto el sabor de esto porque tiene un toque dulcecito no saben lo que es es sensacional y nos vamos a ir a la mesa así Gastón Rusito González con la foto señor director ¿Qué postales? Cuando usted disponga Llamo a la cosa cada uno Foto Pollo relleno de ayer alitas de pollo drumete estofadas ¿Qué más? Mesa de feriado ¿Nos vamos? Van a bucharse Claro que sí Foto Foto señor director cuando usted disponga Foto Ahí salió la foto Vamos, Fede Llevamos Yo llevo lo más frío pues me quemo Ahí está ¿Mayonesa no tendrás?